24 de julio, recibí una llamada alrededor de la 1 de la tarde de uno de los vecinos de los 58 fraccionamientos que están en la ciudad para invitarme a una reunión con todos los representantes de estos fraccionamientos para exponerme el tema este del agua tratada en los parques de riego, perdón, en los parques de estos fraccionamientos. Entonces, acudí a la invitación de los vecinos el pasado viernes 7.30 de la tarde y bueno, pues ellos me exponían la situación donde llega el presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y les corta el agua, les dice que les va a quitar el agua potable con el que se llegan los parques, situación que ya habíamos en su momento platicado con Maurilio y bueno, estábamos todos de acuerdo, incluso los vecinos dicen que ellos no tienen ningún problema en que se les quiten este servicio para riego de parques con agua potable. El problema es que los dejó sin agua potable y luego les dijo que empezaran sin salir a la prensa y que lo negociaran en lo secreto, así les comentó a los vecinos. La posibilidad de conectarse a la red de agua tratada, la más cercana, según Maurilio Ochoa, la que está acá por el TEC de Monterrey. Los vecinos acuden a todas las reuniones con Maurilio Ochoa, empiezan a platicar sobre esta situación, mientras tanto pues no tienen riego en sus parques, están secando, yo estuve por ahí el viernes y sí hay algunas zonas ya prácticamente secas y lo que los vecinos me comentan es que él les cobra 7 millones de pesos para la infraestructura y conectarse a la red de agua tratada, a lo que los vecinos le dicen en una primera ocasión que no, que de ninguna manera. Y bueno, ellos acuden conmigo para conocer cuál es la postura del municipio y bueno, ya haciendo la investigación, el fraccionamiento.